Bueno, no fumen de mi mota, ni fumen de mi viejo ¿Dónde está tu mota? ¡No! Estás escuchando Backstreet Boys, me parece Ah, sí, en esta casa se escucha música de blanquito Uh, estaba re fuerte eso, man Sí, estoy re listo para hacer esta misión Bueno, yo manejo el camioncito ¿Tengo para hacer alguna habilidad especial, Seba? Sí, no morir No morir Listo Dale, chacal Ahí está, ¿te vas bien? ¡No! ¡No me p***! ¡Me estás diciendo que te p***! ¡Te levanté, boludo! ¡No me ayuda más! ¡Se está armando, necesito velocidad! ¡No, chacalos! ¡Ahí está! ¡Velocidad, velocidad! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Los negros te ayudaron! ¡Oh! ¡Boludo! ¿Te ayudaron más ellos que yo? No, ya está, es que no me ayuda ¡Uy! ¡Uy! ¡Te fuiste a la mierda! ¡Uy! ¡Qué bien que la estacionaste! ¡Pero yo no entendí que pasó, boludo! ¡Qué bien que la ayudé! ¡SALVEME! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué están haciendo? ¡No sé! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué mierdas! ¡Divine eso, boludo! ¡No! ¿Y este quién es? ¡Un random! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡No! ¡Le interesaron! ¡No! ¡¿Quién me pegó?! ¡No! ¡Se volcaron! ¡Ja, ja, ja! ¡Se va, dale! ¡Dale, dale! ¡Contica el árbol! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Trámenlo, trámenlo! ¡La concha de la lora! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Listo, listo, listo! ¡Bien! ¡Vamos! ¿Cuántos vamos a ver? ¡Ahí está, Jero! ¡Así, mirá, mirá! ¡Así se gana! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Y está cerrado. Lo podemos invitarlo a la cruz. No me van a calentar porque pruebo el lanzagranata. Ese lanza... ¿A ver esto qué hace? ¡Ahí está, listo! ¡Ahí está, listo! ¡Mirá qué lindo! ¡Mirá qué lindo! ¡Mirá qué lindo! Segundo objetivo... Bueno, de paso vamos a tirar otro tirito al aire. ¡Sí, mirá, mirá, mirá! Parece que vas a cagar del auto, boludo. ¡Sí! ¡Sí, de verdad! ¡Ya pueden subir! A ver... ¿Ya está ahí? ¿No tengo que acertarlo? ¡Ah, mirá! Pensé que tenía que acertar a él. ¡Para, para, para que me subo! ¡Ahí te manda invitación mi amigo! Tenía complejo de secuestro, se subía en el baúl directamente. Vamos a ver. Esto tenés que verlo en primera persona, Raka. ¿Vos decís? ¿Agarro la bolsita de gómito al lado? Sí. Poné en primera persona a Raka y apuntale con el arma a Sebas. ¿Por qué? Para que maneje mejor. ¡Ah, funciona así! Ahí está. Miráme, miráme, mirá. Creo que apuntaba vos, eh. Ya agarró el vino este. Borracho. Está picado esto. ¿Cuánto hace? Mirá, acá la rota a mi persona. O sea, venimos a tu casa a cumplir cuarentena. Ya estamos acuarentenados en la vida real y ahora venimos a tu casa. Sí, ahora tenés que aguantar 15 días y podemos hacer la primera misión. Si es que ninguno presenta síntomas, obvio. Bueno, salimos. Vamos del caño y gato. Y sí, más o menos. ATR, perro. La puta madre. Se va la puta que te parís. Mirá, qué coordinación el equipo, mirá. Ahí va a ser así. Cuidado, hay un helicóptero arriba, eh. Bueno, roba el bus de prisión. Con esta matagata vos querés que me pide un helicóptero, no le hago nada. No le hago, pero mi risa le hago nada, eh. Pará, pará. Listo, mandale, mandale, mandale. Ahí se la vi. Ah, mirá. Está listo. O se la vi todo, no sé. Alguien se la vio. Ah, entró. Ahí entré, entré, estoy manejando el camión. No, hijo de puta, se me está llegando. De la poli. Me subimos todos. No veo nadie de acá. Paso yo. Paso yo. ¿Quién es? Sebas. Me estaba protegiendo de la poli. Uy, se metió, se metió, se metió, guarda, él nos dejó, nos dejamos atrás. Ah, está bien. Estoy tratando de perder la poli. Está perfecto. Voy a tratar de perderla. No sé si nos conviene matarlo, subiremos el nivel de búsqueda o no. Seguimos matando a policía. Listo, ahí me metí en un túnel de tren. Quedémonos acá nosotros. Quedémonos acá trabajando en la entrada. Uy, viene el tren. Nooo. Viene el tren, ¿no? A ver, me quedo. Pará, 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 pará. Estacioná, estacioná. Que lo vi demasiado rápido. Ni Torette lo hubiese hecho mejor. Familia. Familia. No sé si agacharte sirve algo. ¿Nos serviría agacharnos acá, no? Está. Nos están buscando, pero no saben dónde estamos. Ahí me agacho. Ahí. Ah, mirá que me agacho. ¿Con la Z o con la X? Con la X. Parece que estoy haciendo una chanchada. Nos va a empezar a seguir la policía, pero por homosexuales. Obvio. ¿Qué te afanaste? ¿Un camión? Hola. Mira, ¿qué hiciste? Ah, bien. Pará, pará. 1 a 0. Esto lo tengo que ver en primera persona. A ver cómo maneja. Un litro lótico. Maneja bien, mirá. Ya se apuntando. ¿Qué estás viendo en primera persona? El temático. Vale, mirá esto ahora. Escucha la bocina. La ruta por el agua. ¡Oh, shit! Hay ruido ahí. Te pongo un tiro, eh. Bajate la moto. Bajate la moto porque te pongo un tiro en el bocho. Yo me la faré. ¿Cómo? 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 Frená. 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 Llevi tu moto. Ah, bien. La policía. De po po. Corre, corre. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué vieja? ¿Qué vieja? ¿Qué vieja? Tomá. Pará. Ni mal. Ni mal.